Fecha 12 del torneo Apertura, uno para Cristal, uno para Universitario de Deportes en un tremendo encuentro. Para los cremas en el primer periodo anotó el panameño Quinteros comenzando el partido. En el segundo tiempo, sobre el minuto final, el empate llegó mediante Blackburn para los Celestes. En esta jornada el Sport Huancayo estará rivalizando en el estadio Miguel Grado del Callao en esta fecha 12 con la San Martín. Ahí estará el canal 21 de Huancayo para la información respectiva. Vamos a ver el resumen de este encuentro, uno Cristal, uno Universitario y luego estaremos retornando con las entrevistas. La idea que teníamos de cuatro partidos es intentar ganar todo, ganar los tres que quedan y esperarse. ¿Se mataron a dos con este empate o cómo? Bueno, nosotros todavía estamos a dos puntos entre ustedes, todavía no jugaron los punteros porque no pueden parar o pueden empatar. Es decir, en realidad no está el término para nosotros. Los que tienen 20 siguen teniendo ilusiones. Sí que es una lástima porque no se dio, pero todavía, a ver, la esperanza está, comendamos que nos vamos tristes, pero hay que seguir e intentar ganar los tres. No hay otra, no hay otra, eso es el fútbol. Y el fútbol a veces te toca ganar de esta manera, a veces te toca que te empaten de esta manera también. En el trámite del juego, si lo analizo, creo que el empate es justo. Porque llegaron los dos equipos, fue un empate justo. La lástima es que se ha pasado de esta manera. Profesor, ¿segúntes qué forma de ver el fútbol? Cualquier cosa menos perderlo en la última jugada. No ganarlo. A ver, me ha pasado miles de veces como jugador y como técnico que me pase esto. Contra y me ha pasado a favor. Nadie está exento. Esa pelota se va por arriba del travesario y nadie se acuerda. Esa pelota entra y podemos buscar miles de responsables. Pero fue un centro al área, la anticipó muy bien y bueno, le empató. Pero estamos de acuerdo con que esa derrotas en los mitos finales es una más dolorosa. Sí, ¿qué te parece? Son terribles. Perdé en la última jugada de partidos, acá del medio terminó. Es el dolor más grande que podés tener porque hiciste un desgaste enorme. Te estás llevando una victoria y te da lástima porque encima jugás dentro de tres días. Y por el ánimo a veces no ayuda. ¿Cómo se recupera un grupo después de un resultado? No, no, vos defendés a un club grande y el ánimo tiene que estar. Con el solo hecho de ponerte la camiseta y salir a jugar. No, no, no. No existe un futbolista que se deprima. Si no, no estás preparado para este nivel. Hay que seguir trabajando y seguir peleando hasta que nos den las matemáticas. Hay que seguir peleando. Profesor, que quede claro que la UF local le llega. No, sí, bueno, me dio lástima también por eso. Lo de la gente fue increíble. 90 minutos cantando. No había sido una fiesta completa. Lamentablemente se vio apagada. Pero la gente igual que estuvieron los muchachos cantando y eso también habla muy bien de la gente. Pero, a rezar un poco para que los otros resultados serían libres. Mira, este fútbol es muy parejo donde hacemos miles de cuentas y después te equivocás. Porque decís, este le gana y después pierde. Este le pierde y gana. Hay que esperar la fecha y tranquilo. Y jugar el que viene y todavía estamos. Hay que ganar los tres días que no es imposible y seguir peleando. ¿Te gustó el equipo de hoy? Me gustó. Lo que pasa es que, bueno, jugamos con un gran equipo, otro grande. Y sería un partido parejo. Con llegada de todos lados y el empate de los Focusti. Gracias, señores. No hay que hacer acá. Pero, 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 pero. Estaba, por favor, Pedro, Trullo. Estaba hablando para la prensa. El bus está en este paraíso. Gracias. Es un chulo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá se metieron un centro, la pelota va arriba y veo que entra el ángulo en una posición muy incómoda del delantero. Debe ser un poco complicado asumir un partido que está ganado. El partido no está ganado, si vieron lo que pasa. Este tipo acaba de ser lo más doloroso, cuando se te escapa el triunfo en la última jugada del partido. Si son los resultados más dolorosos. Sí, todo el resultado en los positivos duele, pero ahora tenemos que ver el próximo partido y tratar de sacar tres puntos que van a ser importantes para nosotros. ¿Hay posibilidades de luchar eso? Por supuesto, hasta el final. Gracias. Hasta ahí las declaraciones de la gente de Universitario de Deportes.